vamos entonces con cuáles son esas misteriosas células de la glía del sistema nervioso central encéfalo y médula espinal y dejaremos para al final si nos da tiempo las del sistema nervioso periférico bueno pues son las que están aquí dibujadas vamos a empezar con los astrocitos que he puesto en amarillo tenemos también oligodendrocitos que os he puesto en rosa también tenemos microglía esta microglía aquí en morada y las células ependimarias que forman este péndimo que ya os había comentado bueno pues vamos a recordar las funciones de todas estas células comenzaré con los astrocitos que son los que tienen mayor diversidad y cantidad de funciones de hecho se dice que son los reguladores de la homeostasis de este medio interno de este líquido que rodea las neuronas bueno ya habíamos comentado que forman parte de la mar de la barrera hematoencefálica por tanto ya de esa forma están regulando la composición de este medio además de eso los astrocitos son algunas de las células de las que recogen neurotransmisores liberados por las neuronas para limpiar la sinapsis no van a estar en contacto permanente con las neuronas y van a estar recaptando los neurotransmisores por ejemplo recaptan el neurotransmisor glutamato que después van a convertir en glutamina y le van a pasar esa glutamina de nuevo a las neuronas ya os digo que están en contacto con ellas le pasa la glutamina para que la neurona vuelva a reciclar y a formar glutamato aparte de esto también están recaptando el potasio el ión potasio es un unión que se está liberando al medio extracelular durante los potenciales de acción cuando el potencial de acción transcurre por los axones de las neuronas se libera una gran cantidad de potasio si ese potasio no se eliminase del medio esa célula que quedaría despolarizada porque al aumentar el potasio extracelular la célula dejaría al final de liberar potasio y entonces ella quedaría despolarizada y esto tendría un papel muy importante en la actividad neuronal entonces es importante que los astrocitos estén recogiendo este exceso de potasio respecto a esto además los astrocitos están unidos entre sí por uniones comunicantes bueno las he querido representar aquí aquí también forman cadenas de astrocitos se comportan como un sin sitio y trabajan como amortiguadores del potasio de manera que si un astrocito capta una gran cantidad de potasio para que su potencial tampoco cambie dramáticamente ese potasio va a ir va a ir recorriendo toda la cadena de astrocitos de manera que se va a amortiguar se va a ir disminuyendo la cantidad de potasio y así el efecto de esta recogida de adiones no cambiará de una manera dramática o importante la el potencial de membrana de ninguna de las células además de esto una función muy importante de los astrocitos es que están aportando energía a las neuronas constantemente los astrocitos recogen de los capilares van a recoger glucosa la van a transformar la van a metabolizar el lactato y le van a pasar ese lactato a las neuronas ellos además acumulan glucógeno son los mayores el mayor almacén de glucógeno de nuestro encéfalo pero independientemente de si la neurona tiene más o menos glucosa ella le está aportando lactato para que fabrique rápidamente la glucosa la neurona de hecho en ausencia de flujo sanguíneo podemos aguantar nuestras neuronas sobreviven unos minutos más gracias al lactato o al glucógeno que almacenado los astrocitos para ellos que más funciones realizan bueno ya que están formando la barra grematoencefálica y por tanto están en contacto con los vasos sanguíneos se ha visto que están regulando también el flujo sanguíneo tienen la capacidad de provocar tanto vasodilatación como vasoconstricción en función de las necesidades y de las circunstancias de las arterias que vayan que van recorriendo los el encéfalo en esto también hay una participación de los pericitos pero en este vídeo no me puedo meter en detalles más funciones de los astrocitos a los astrocitos forman parte de lo que se conoce como sistema glinfático del encéfalo al encéfalo no llega el sistema linfático que es el sistema este de la linfa no que está drenando el exceso de líquidos de intersticios de otros tejidos y además es el que está recogiendo moléculas grandes que no pueden ser incorporadas a la circulación sanguínea a través del intestino por ejemplo bueno pues este sistema glinfático estaría formada por estos espacios que quedan entre los capilares estos vasos que penetran en la masa encefálica y los astrocitos y se ha visto que se produce toda una recirculación de este líquido que va a acabar siendo vertido en el líquido cefalorraquídeo que ya hemos dicho antes que va a ser absorbido las granulaciones aracnoideas es una manera de drenar de limpiar nuestro sistema nervioso los astrocitos también son capaces de liberar no puedo decir neurotransmisores porque el neurotransmisores de la neurona así que diremos gliotransmisores están liberando moléculas que se ve que tienen un papel importante en la modulación de la respuesta del comportamiento de las neuronas puesto que éstas van a tener receptores para esos gliorreceptores igual que los astrocitos tienen receptores para los neurotransmisores así que hay también todavía todo un mundo por descubrir sobre el sistema de comunicación y de transmisión de señales entre los astrocitos y de los astrocitos con las neuronas los astrocitos también van a estar conectados con los oligodendrocitos que son células cuya función vamos a ver enseguida también muy en contacto con la transmisión muy implicados en la transmisión nerviosa y además de todo esto los astrocitos son fundamentales para los procesos de regeneración y de sinaptogénesis para formación de nuevas sinapsis en las neuronas experimentalmente se ha visto que en ausencia de astrocitos en la ausencia de esta glía las neuronas no son capaces de formar nuevas sinapsis temente se publicó por ejemplo que los astrocitos eran también capaces de donar mitocondrias a las neuronas así que como veis son bastante solidarios con nuestras neuronas para que nuestras neuronas funcionen correctamente estas células que veis que tienen unas funciones tan relevantes para el encéfalo en el caso de sufrir un daño cerebral en diferentes enfermedades lo que se está viendo es que se produce un proceso que se llama de astrogliosis o de astrocitos reactivos y esos astrocitos reactivos aparte de que proliferan en gran medida y van a ocupar espacios a los que a lo mejor no les correspondían pues dejan de hacer funciones como de ser factores tróficos necesarios para la para la regeneración o la sinaptogénesis dejan de aportar nutrientes a las neuronas dejan de formar adecuadamente parte de la barrera hematoencefálica de regular el flujo así que realmente esos astrocitos reactivos no funcionales además están dificultando la regeneración y el correcto funcionamiento del encéfalo vamos con más células del sistema nervioso central importantísimas tendríamos a los oligodendrocitos los oligodendrocitos van a ser las células que formen las vainas de mielina en los axones aquí he dibujado bueno esto sería una interneurona una neurona que no tiene un axón muy diferenciado esta neurona tendría un axón un poco más grande es complicado meter todo en un dibujo que pretende ser además realista en la corteza cerebral tendríamos más interneuronas pero las neuronas por ejemplo motoras aferentes que saque sus axones hacia esa materia blanca para luego conectar pues con otras regiones como el tálamo ganglios basales bajar después por la médula todos esos grandes axones están rodeados de vainas de mielina que de hecho es lo que forma la materia blanca en el encéfalo bueno pues esa mielina son células en realidad y en este caso son una célula que tiene de nuevo como un pulpo tiene varias ramificaciones y cada una de ellas se enrolla va a envolver unas zonas puntuales del axón si este es el axón no aquí estaría el cuerpo celular y las terminaciones axonales pues las vainas de mielina estarían formando estarían ocupando estos espacios a lo largo de todo el axón dejando estos huecos que se llaman nódulos de rambier esto ya está explicado en el vídeo del potencial de acción su función es permitir una conducción saltatoria del ponte del potencial de acción del impulso eléctrico de manera que esa conducción sea más rápida la mielina es necesaria para aumentar esa velocidad de conducción estos oligodendrocitos además tienen otras funciones como regular el ph del líquido estacionar cerebral o almacenar hierro y también parece que presentan y también tienen receptores para neurotransmisores o gliotransmisores como hemos visto con los astrocitos además de esto tenemos la microglía estas células pequeñitas que pintado en morado la microglía está implicada en la respuesta ante lesiones en el cerebro hace una respuesta muy rápida se transforma morfológicamente se convierte en una especie de amebas y tiene una función fagocitaria lo que ocurre es que además de eso esta microglía activada está liberando radicales libres y sustancias que pueden ser tóxicas para el entorno de las neuronas pero en definitiva son unas células muy reactivas muy implicadas en todos los procesos de daños de lesiones cerebrales y por último tendríamos las células ependimarias que ya habíamos mencionado son estas células que están dando soporte que están recubriendo todas las cavidades de los ventrículos y canal central de la médula espinal y además están por debajo de esa glía limitante así que nos está envolviendo toda la masa encefálica toda la masa encefálica tiene una función por tanto de soporte tiene una función también de transporte de permitir la difusión para que haya comunicación con el líquido estacelular cerebral pero además de eso se ha visto que soportan o que contienen las células madre del encéfalo células madre capaces de regenerar el resto de células de la glía principalmente esto sería todo en cuanto bastante resumido porque hay muchas publicaciones recientes sobre cada una de estas funciones que si estáis interesados os animo a leer pero éstas serían las principales funciones de las células de la glía en el sistema nervioso central en este sistema nervioso periférico que sabéis que lo forman los nervios y los ganglios es mucho más sencillo ahí lo que nos vamos a encontrar sobre las células de schwann que las células de schwann hacen la misma función que los oligodendrocitos formar vainas de mielina sobre los axones del sistema periférico es decir los grandes axones que recorren nuestros nervios periféricos pero lo hacen de manera individual cada vaina de mielina es una célula de schwann además de eso las células de schwann son vitales para la regeneración axonal pero esto es motivo de otro vídeo porque es bastante contenido y además de esto tenemos a las células satélite las células satélite forman parte de los ganglios y están recubriendo los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas las neuronas sensitivas que tienen este aspecto tienen el cuerpo celular como no puede ser otra manera en el interior de un ganglio ya que no pueden estar en mitad de un nervio entonces las células satélites son células que están rodeando a estos cuerpos celulares y que están de nuevo dándole soporte estructural regulando la miostasis la recaptación o no de neurotransmisores y bueno un montón de funciones por descubrir y eso es todo bastante ambicioso intentar resumir todas las funciones de la glía en unos 15 20 minutos pero bueno me parece importante que las tengáis por lo menos todas juntitas y que podamos poner en contexto a estas células en el interior de todo nuestro parenquima nuestro masa encefálica que es bastante complicada espero que os haya gustado un saludo